También un poco queremos dar alguna explicación a la gente, porque hay mucha gente que nos pregunta el motivo de nuestro alejamiento. Bueno, queremos dar a conocer que realmente la situación se había tornado muy difícil en cuanto a la convivencia con la parroquia, con el Padre Jorge, porque, bueno, nuestra manera de trabajo, nuestra metodología, nuestra forma de encarar esta gestión, bueno, no coincidía con lo que él pretendía de nosotros, encararlo quizás él desde un punto de vista más empresarial, cuando, bueno, nosotros apuntamos a una gestión más familiar, de un trato más fluido con las empleadas, de mayor confianza. Bueno, son formas distintas y consideramos que, bueno, si esto no podía continuar de esta manera, bueno, preferíamos de alguna manera dar un paso al costado y, bueno, entregar toda esta administración al párroco para que él decida quiénes fueran los que tendrían que continuar. Por eso me parece importante que Edison explique un poquito, así, aunque sea por arriba, para no extendernos tanto, la parte económica que nosotros entregamos en su momento a la parroquia. Muy bien, ¿sí, Edison? Sí, después de tantos años quedó mucho ahí hecho y falta por hacer también, no cabe la menor duda, pero tenemos el orgullo de haber podido haber hecho tantas obras y todas para la buena atención de los abuelos. Y el día 17 de mes de septiembre nosotros entregamos al sacerdote la suma de 21.045 pesos con 86 centavos, ya sea depositado en los bancos y dinero en efectivo. A través de ese dinero entregamos el libro de ingresos y egresos, el libro de actas de reuniones, con el consentimiento del padre y supervisado por el contador Federico Lager, lo que nos da una realmente mayor tranquilidad. Yo pienso que está todo detallado, todo asentado y todo controlado y supervisado. A los dos días de entregar los 21.000 pesos, acompañé al padre Jorge a San Carlos y se retiró aproximadamente 28.000 pesos más de dinero que eran los aportes del PAME. Eso es lo que nosotros entregamos. El día 17, 21.045 con 86 y dos días después, él cobra prácticamente o alrededor de 28.000 pesos que se suman a esta cifra. El día 17, 21.000 pesos que se suman a esta cifra.